la gente que locura que locura Diego vamos Dios, vamos vamos Dios, carajo vamos Dios che, ahí se le cayó uno la la billetera la billetera, eh cruza, cruza la desesperación de la gente ahora para que guardo el mío Diego, Diego 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 este es tuya hermano este es tuya hermano la gente No 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 Gracias.